Nací el 6 de febrero de 1997 en San Luis Concarán. Concarán es una ciudad de San Luis de aproximadamente 10.000 habitantes. Y bueno, venir al club, como todo, es una alegría inmensa. Así que el primer año me costó estar un poco. No jugué tanto, pero nada, estaba contento de estar acá. Y ya en el segundo año sí pude jugar. Y ahí salimos campeón en quinta. Y mira, Juan Az fue un chico que trajimos en una prueba de 2013 que hizo Antonio Bruno de San Luis. Lo trajo acá al club. Obviamente cuando lo vimos nos gustó mucho la parte técnica. Le vimos las cualidades que tenía. Es un chico muy introvertido, que es tímido. Le costó la adaptación acá en sexta. Jugó muy pocos partidos. Y en el 2014, con Alejandro Russo el técnico, logró su mayor plenitud. Fue una de las piezas fundamentales de esa quinta campeona invicta que nos dio hoy tantos jugadores en primera división como Roja, como Zenesi. Ahora está él y Moyano. El jugador es un chico habilidoso, con muy buena técnica, muy buen pasebol, maneja muy bien los tiempos. Un chico que no es muy vertical, que sabe cuándo tiene que parar y cuándo tiene que acelerar. Y eso es muy bueno para nosotros, que haya un jugador de esas características. Por eso este año lo hemos elegido. El jugador del año de inferiores, como hemos hecho con Bagley, con Gattoni los años anteriores. Consideramos que Jonase es el fiel reflejo de lo que es juveniles hoy. Es un chico que demostró que tiene mucha personalidad. Porque el jugador de fútbol no demuestra la personalidad solamente cuando se tira los pies, pega patados y pelea. Sino pidiendo la pelota, aguantándola, manejando los tiempos de los partidos. Hoy está todo tan rápido, que el fútbol se ha hecho tan vertical también. Que un jugador como Jonase te tiene que gustar ese tipo de jugador como para poder ensamblarlo en un equipo. Cualquier técnico, cualquier coordinación le puede gustar ese tipo de jugadores. A nosotros nos gustan esas gracias de jugadores. El jugador pensante, el jugador inteligente, el jugador que hace la pausa, que mete un pase de gol, que tiene una técnica. Y a sus compañeros le dicen Diego. Eso salió de ellos por basura y por cómo juega. La verdad que eso te marca también un poco cómo es Jonase. Porque que tus mismos compañeros, en vez de llamarlo Jonase, le digan Diego, es algo bastante importante. Y por suerte esta semana debutó en primera y pudo demostrar lo que él realmente sabe. Y que lo viene demostrando en las categorías que estuvo y después empezaron. En el barrio siempre jugaba. Un chico más grande. Y después ahí en mi casa, en la EFIC, que decían, jugadores infantiles. Después en el club atlético con Caragán y en el deportivo municipal de Río Cuarto, Córdoba. En mi familia somos cinco en total. Mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermano. Yo soy el más chico. Hola hijo, estoy feliz porque estás cumpliendo tu sueño. Y siempre tendrás mi apoyo. Te amo, abrazo de gol. Hijo, estoy tan orgulloso de vos. Al verte que te gustaste el otro día en primera. ¿Qué te puedo decir, amor? Estoy, pero súper súper orgulloso de vos. Te quiero mucho. Un beso. Te amo, amor. No, mi familia no lo pueden creer. Es una alegría inmensa para toda la familia y para toda la gente ahí del pueblo. Hola tío, decile. Hola honey, te queremos desear lo mejor. Estamos súper felices por tu debut. Y quiero decir que todo lo has logrado con mucho esfuerzo y sacrificio. Te deseo lo mejor y que sigan los éxitos. Te amo, hermano. Besitos. Chao. Aquí en este video quiero saludarte y hacerte lo mejor. De hacerte de corazón que te siga yendo bien y que la sigas rompiendo y sigas disfrutando y sigas jugando del juego en lo que jugás. Y sigas demostrando en cada cancha, en cada momento, en cada distante y siendo feliz con la pelota abajo del pie. Hola, mi amor. Sabes lo orgullosa que estoy de vos y lo feliz que me ponen cada uno de tus logros. Sé que todo lo conseguiste con mucho esfuerzo, con mucho talento, pero sobre todo porque sos excelente persona. Te deseo siempre todo lo lindo. Voy a estar acá para apoyarte. Te amo con todo mi corazón. Te quería decir que estoy muy feliz que hayas cumplido tu sueño de llegar a primera. Tengo un montón de anécdotas para contar. Por ejemplo, una cuando viniste a buscar un colchón para irte a un mundialito y no llegabas a los pedales de bicicleta. Ir a la escuela, la escuela secundaria, como alumno, los jugueritas. Lo más feliz de todo es que llegaste a tu objetivo, cumpliste tu objetivo. Lo hiciste, hiciste feliz a todo el pueblo y a tu familia, por supuesto. Y bueno, te mando un abrazo grandote. Estamos muy orgullosos de vos. Bueno, Juaná, ¿qué decirte? Contentísimo por tu debut en primera, por tu sacrificio que por fin dio sus frutos. Y nada, seguido de donde ir para adelante, el apoyo de acá, de donde sea que estés, ya sea con Carán, con todos tus amigos. Y de acá de Río Cuarto te vamos a seguir apoyando como siempre vos. Sos una gran persona, nunca cambies esa humildad que tenés. Y nada, abrazo hermano Alfajor, te quiero una banda y me lleno de orgullo verte crecer día a día. Te mando un abrazo hermano. Te quiero mandar un saludo de acá desde la primera distancia. Te quiero decir lo primero, que te felicito por lo que has hecho. Que es un orgullo tan grande para dejar para el pueblo de Condorán. La verdad que estoy agradecido al club. El primer año estuve en la pensión y nada, no te hace falta nada. Y después del segundo año también estuve en una casa del club, que también te ayuda muchísimo. Y nada, gracias a eso estoy donde estoy. Salí campeón en quinta división, que teníamos un equipazo la verdad. Y fue en el año 2015. Me acuerdo de un gol contra Banfield en quinta división. De afuera del área, un golazo la verdad. Así que nada, me acuerdo bien de ese gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!